Nosotros tenemos gente que trabaja dentro del peronismo en los cuadros políticos en toda la provincia de Buenos Aires y en otros lugares. Para nosotros creo que lo más importante es que el peronismo se mantenga en una elección, ¿no? Como todo, está muy revuelto, es momento en donde todos se miden el saco, en donde todos piensan que puede ser, que no nos pasa al peronismo, le pasa a la oposición también, vos sabés que hay ideas muy fuertes dentro de la oposición. Pero creo que se van a acomodar. Esto es un juego de cartas, los muchachos se muestran o no las cartas en la medida que van viendo sus necesidades y a dónde pueden llegar. Yo creo, creería que a nivel nacional el peronismo se tiene que volver a acomodar. Salió lo de Cristina, creo que es un apoyo fuerte que se le da a Cristina, pero creo que eso tiene que ver también con esto de querer dejarla afuera desde la justicia. Y creo que el peronismo se ha alineado y ha dicho, bueno, que sea ella la conductora, de alguna manera, parte del peronismo. Pero basándonos, seguramente, o se están basando en esto de evitar que la condenen... La proscripción, digamos. Claro, que la proscripción en este tiempo. Así que yo creo que... ¿A vos personalmente te provoca algo este operativo clamor por Cristina? Nosotros hemos estado mucho tiempo muy, la verdad que contentos con todo lo que el kirchnerismo le trajo al movimiento obrero, al país en general. Yo creo que es una de las figuras relevantes, más importantes que tiene hoy la política nacional y te diría dentro de Latinoamérica. Si yo te tengo que decir en forma personal, creería que Cristina no va a ser. Pero no porque no tenga la capacidad de serlo, sino porque creo que ella ya... Es como que está dejando generar nuevos dirigentes. Y como te digo, el peronismo va a tener un... En un par de meses seguramente se va a alinear el peronismo. Desde la Liga de Gobernadores, desde el peronismo dentro de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que va a haber un fuerte alineamiento porque en realidad cuatro años más de esta derecha nos destruiría. Como país nos está costando una barbaridad, un endeudamiento muy fuerte y creo que cuatro años más el pueblo no va a soportar un gobierno que sea de ultraderecha como fue Macri en su momento.